te cubro las espaldas muy buenas a todos bienvenidos a mi canal aquí está un capítulo más de Skullin y bien aquí estamos con la miniserie de las máscaras de los sacerdotes de dragón y bien antes de nada veis como mis amigas tanto Lidia como Undergert llevan una armadura distinta a las anteriores es simplemente un mod que cambia la armadura daétrica y les da este aspecto mucho más así que bueno no me acuerdo cómo se llama lo pondré en la descripción eso sí pero ya veis tiene dos opciones tiene este con la rejilla aquí en la piernas y la que no tiene rejilla pero bien así quedaría el aspecto para una mujer también se puede poner para un hombre pero bueno sigamos más adelante dicho esto se puede ver por detrás se ha visto un poquito se ha visto un poquito pero bueno estamos ahora mismo aquí en Rondalval a norte de de marca y también deciros que la mejora ese visual del mod S la encontramos en un librito a ver dónde estaba en un librito aquí en la punta de Archie Wind en lo alto de una torre está tirado en el suelo o sea que ahí lo podemos encontrar es un librito que nos permite pues eso cambiar el aspecto ahora vamos aquí a coger otra máscara más de un salsadote de medderón creo que se llama Otto Otto el loco o algo así pero bueno ya lo veremos poquito a poquito y en fin vamos para adelante así ahora mismo llevo dos espadas porque me ha dado no sé por subir un poquito así dos espadas me están disparando a la a frid pero bueno me voy a colocar mi escudo que me lo he cambiado ya que voy en plan armadura del dragón pues me he cambiado el escudo y el arma llevo una espada del mod este de de armas es una katana un sabre de dragón creo que es el sabre que llevo un poquito menos pues bueno y esto tengo que vale bueno esta mazmorra no sé cuánto durará de larga no sé si durará media hora llegará a un poquito más no lo sé pero deciros que éste va a ser el último vídeo que siga seguido porque después tengo que avanzar en la historia principal y meterme en la historia de de así lo digo del colegio de magos el colegio de magos quiero subir la miniserie de ellos así que subiré la miniserie del colegio de magos antes de nada y para subir también la máscara esta que nos quedaría ahí y cuando llegue al punto de la historia principal donde está la otra máscara vale la que apareí la subiré así que de momento esas serían las dos últimas que nos querían por coger y antes de irla por la máscara de madera y la última así que vamos vaya es que aquí hay muchos sitios no sé por dónde ir a ver por aquí no hay nada de momento es todo recto bueno te comillas no es todo recto pero bueno de momento de momento no me gusta la situación porque porque todo está muy tranquilito no hay enemigos no no sé por qué me he parado puedo pararme y a ver al mismo tiempo se escucha como una trampa activada no sé si vosotros si se escucha bastante no sé dónde estará acabo de escuchar un amigo no sé qué grito llevo ni siquiera ya que suelo hacer mucho los moñas ninguno torbellina tempestad escarcha hay miércoles me he caído ahí, ahí ya tengo un poquito yo apuntado Bueno, aquí estoy, aquí les podemos mover la espalda, tanto a una como a otra, así les queda la armadura por la espalda, la cosita esta que les cuelga, aquí, se le puede quitar, pueden llevarla o no pueden llevarla, es opcional, eso sí, os digo una cosita, para modificar la armadura, pide muchas cosas, yo me he puesto chino, para encontrar todos los materiales, y todas las tonterías, porque aparte de que te pide la armadura original, vale, te pide la armadura de la ética, enterita, y para cambiar el aspecto, necesitas ciertas cosas que te pide también, para modificarla, pero bueno, merece la pena, aunque te pida un montón de cosas, el aspecto visual, me gusto bastante más que el anterior, y esto es lo que escuchaba, miérdame la, venga, me dio, queda, hola, pinchito amor uno, hola, jejeje, te ha gustado, eh, te ha gustado, vale, es que estaba escuchando esta trampa, escuchando eso, y no sabía dónde estaba, en fin, me he encontrado, en fin, nada más para adelante, y ya sabéis que a mí me gusta explorarlo todo, mirarlo todo, y aunque esté vacía, también, está buena leche, eso me pasa por no leer, nosotros hemos venido por ahí, esto se tiene que bajar, de alguna forma, ah, no, 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 me había parecido un, un, a ver si lo digo, un puente, no es un puente, me había parecido un puente, puerto de madera, vale, interesante, déjame pasar, cripta, vale, bajamos a una cripta, antes de nada, antes de nada, quiero seguir mirando, en la zona esta, por eso andamos mirando un poquitín, y nada más, vale, hay un, escuchando un brau, este teofarto está cerrado a cal y canto, se necesita dos objetos para abrirlo, vale, acabamos de tener la misión, ¿dónde vas tú? Toma, 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 vacía, vacía, está vacía, no mires, está vacía, vacía, esta sí, vale, bueno, acabamos de activar la misión, que, supuestamente, es una misión varios, que son desactivas si tocamos el auto, como habéis visto, si no, se queda ahí, y estamos aquí, dando vueltas, que se active, pero bueno, dinerito, dinerito, para mí, dinerito, dinerito, ¿qué tienes tú? Dinerito, vale, bueno, los rotados tienen dinerito, no sé por qué, eso tiene dinerito, porque se supone que estos bichos, aquí abajo, no tienen que tener dinerito, no tienen que tener nada, ¿qué pasa? Están enterrados, en vez de tú saber los años que llevan aquí enterrados, pero tienen dinerito, vale, por aquí, escuchemos, amiguitos, ¡Hola, amiguitos! Por aquí no es, por aquí, hay, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta que me lancen cosas de hielo, está arriba del todo el tipo, raco, ¿Están enterrados? Por aquí no estábamos, no me gusta, no me gusta, no me gusta, ¿Fuera, vale? ¿Tiene esto algo interesante? vacía es que aunque esté vacía yo las mido porque porque soy guay hay que subir por ahí arriba esto es un puente que hay que tirar no me he colado por aquí yo me he colado es que soy delgadita lo único que tengo más grande son los pechos pero he podido pasar me cago en la leche si por ahí hay que pasar bajando el puente pues yo soy muy guay he pasado sin bajar el puente seguramente que mis compañeras no puedan pasar pero no pasa nada no sé por qué no pueden pasar ellas porque tienen el culo gordo yo no ay dios mío qué bobo que soy vamos a ver ahí está el objeto que tenemos que ir miedo me da está muy solitario esto está diciendo venga va cógelo no pasa nada lo puedes coger y no te pasará nada tranquilidad sí sí mierda me da a ver seguramente esto sea una trampa es que está aquí muy bonito no sabía es que lo sabía guardián 2 10 en la leche los tiempos estos que asco me dan los los magos no no me quitan la estamina me quitan todo me danle esto me va a quedar de salud me va a quedar de eso también vamos a darle esto no tengo favoritos pero joder las otras porciones no la tenía vale fuera fuera menos mal pesadilla de zombies estos dichosos magos estos magos están locos bueno bueno vacío 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 todo vacío ay qué divertido verdad muy divertido muy divertido sí es muy divertido vamos por aquí uff con eso soy rica a ver por aquí ha bajado uno ahí no hay nada más por aquí se puede ir a algún lado tampoco y por aquí no sé la 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 vamos por aquí vamos por aquí por aquí dónde voy tengo un canino por ahí he visto un cofre eso es una trampa ahí la vemos y seguramente pasen cuchillas está más que lo que la una a ver muy fácil vale cuántos se romperán no lo sé ay casi ay casi casi ay no 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 vale ahora sí escudo nórdico de esto estoy viendo bien en el mod o sea que lo puedo fabricar yo solo no no me tiran me tiran a locas vale he pasado he pasado sin activar la trampa la 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 eso no es nada ah ahí estás tú eh cobardica tengo que te voy a dar que te reviento que te reviento a ver aquí estoy viendo que hay muchos cofre hay muchas tonterías pero muy poquito oro muy poquito golo no ol ay ay se rompió se rompió se rompió se rompió no eh 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 aquí eh je si me canzúa bueno por lo menos la que el roto la recupero se lo pillo uy una poción que va a pasar de esto de largo muy riquina 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 y valiosa vale a ver más para aquí templo de ra 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 val vale tenemos que ir a la otra puerta que vale joder dos de oro en otros templos en otros templos digo yo en otros túmuros hay más dinero y más cosas abre 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 apuete 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 bueno nosotros venimos por aquí ahí está el sarcófago había una puerta más por aquí esta es bueno si parece que es cortito y vale por aquí bajaremos y por aquí saldremos si seguro mmm no me vas a ver mmm no he visto ya ha hecho ha hecho ha hecho no me das miedo nada y bueno deciros que también eh después de este capítulo aparte de centrarme un poco en lo que es la miniserie de los magos el colegio de Ivernalia también haré misiones varias porque suelen haber subido una y está vacío y bueno así metemos un poquito más de variedad de Skyrim de Skyrim de Skyrim mele mele ahhh ya que haber venido tumbadita tumbadita no el sigilo toma 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 no os voy a dejar no os he dejado tiempo para hacer brotos nada vamos a ir así escucha pasos escucha pasos un poquito a poquito tiki 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 hay culo en pompa venga va mhm no existe ahí no mhm escucha chavalvigo me huele algo malo Si es que escondidia, soy un muerto igual que vosotros, toma, jajaja, jajaja, lo he pegado aquí, jajaja, creo que no se si ni se había dado cuenta el tío, a ver, a ver, aquí esto de fuego no me gusta nada, no se porque por ahí va a bajar alguno, misterios de no se que, acabo de tomar una trampa y se pasa por no fijarme, ahí están mis amigas, y claro, las armas que llevan cada una es del mod este de las armas que instalé en el gameplay, ese mismo mod, en la descripción del vídeo donde la instalé estará, no me acuerdo que capítulo es, pero mira que guadaña más bonita, no fijes en el sur trasero, la guadaña, la guadaña. Me gusta bastante esa guadaña, el personaje este es de una mano y no puedo llevarla, no quiero llevarla, no quiero, no puedo, no, no quiero llevarla, pero yo la otra guadaña que recordar que hay más molona que esa, esa de huesos del dragón creo que es, otra de la ética que recuerda mucho a la de, vale, es por ahí, la de short caliber, la que lleva el tipo este, no me acuerdo como se llama ahora mismo, acaba con una capucha blanca y con una guadaña, a ver, es por ahí, y por aquí, vale, templo de allá, vale, Moltoveni, bien, vamos por aquí, a ver, aquí está vacío, y aquí estoy, vacío. Nunca había visto nada igual. Ah, me quedo, Lidia, estás siempre en carrera, Bianca, ¿qué quieres? Hasta que has venido conmigo, yo estoy suce ahí, por aquí, que no quiero recogerlo de momento, ay, más cositas, y otra una, otra una, no hay patines, casi, vale, va, a ver, sarcófago, tú eres maltocho, eh, guardia, sharek, también tengo eso, eh, toma, haz grif, a ver, ¿qué tienes tú? La espada esta que viene de un mod, y todo eso, vale, y viene del mod de las armas, ala, aquí, por aquí, una urna, para mí, para moi, y no hay nada más, uy, y cuando veamos ese recófago, pasarán cosas malas, seguramente, porque así somos de guays, nosotros somos guays, y no tenemos miedo a nada, pero no pasa nada, somos guays, y nos pasarán cosas malas, por ser guays, me gusta como salta, huipi, 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 hu todo cerradico. Será por si acaso te caes. Una puesta ahí. Se ha abierto un cierre. Está puesta ahí. Se ha abierto el otro. ¡No me fío! ¡Hola! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra es loco! ¡Te vamos a partir de cacas! ¿Dónde vas? ¡Ana, fuera! Sí, sí. Muy fácil. Básicamente porque no le dejo hacerle nada. Otras. Se mejora la resistencia contra el fuego, escarcha y la descarga. No está nada mal. Antes de continuar me la voy a poner. A ver. ¡Jo! Me han dado en el costado. ¡Jo! ¡La sangre es muy escandalosa! ¡Otra! ¡Otra! ¡Ay! ¡Como todas! ¡Soy muy guapa con ella! Vale. Aquí tenemos todas las que hemos ido recuperando. Es una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis llevamos. Vamos a ver. ¿Qué hay más fuera aquí? Antes de acabar el capítulo. ¡Eso sí! ¡Búscalo en el que está vacío! Me imagino. Sí, estoy escuchando un grito. Verón. Eh... Bueno... Puede que haya el desencante y todo eso. ¿Qué tengo por aquí? ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Paz, paz y cain. Cain. ¡P adding! ¡Bien! ¿Paz de cain qué hacía? No me acuerdo. ¡Jaje! ¡No me acuerdo! mira que bonito, que bonito, nada más para salir fuera y una vez que salimos fuera acabaremos el capítulo, que tampoco es muy muy extenso, que ya veis que hay tumuros que son muy muy cortitos como he dicho antes, pasó como el anterior que fuimos, que el capítulo al final duró casi una hora, ya que el primer tumuro duró muy poquito y el segundo duró muchísimo, el capítulo anterior a este, vaya tela, los tumuros es una lotería por así decirlo, que a lo mejor todo te lo haces en un momentito, sino pues tardas la vida, pero bueno, esto ha durado unas 25 minutos más o menos, descontando el camino que voy a salir por fuera, los cargados, que eso, pero bueno bueno, estamos fuera ya, estamos fuera, vemos la luz del sol, ay qué bonito, qué bonito todo y aquí, ay, mía, ay, muy sin manchana de sangre en fin, aquí, con estas vistas tan bonitas de fondo, ya no digo Haliver, que Haliver también está muy guapa dejamos el capítulo, y como he dicho durante el capítulo, el siguiente capítulo tardaré un poquito en subirlo ya que hay que hacer la, la historia de los magos y hay que continuar la historia principal o sea que, tardaré un poquito en subirlo, pero lo subiré, así que dicho esto, espero que os haya gustado si os ha gustado, dadle un like, suscribiros y comentar, un saludo, sed buenos, sed felices y adiós